Efectivamente, para contextualizar dónde estamos ubicados, al final de Pratt, pero, ¿se acuerda que en otras ocasiones hemos mostrado hacia mano izquierda? Ya no se puede pasar en vehículo hacia ese sector. Ese sector se hizo una especie de cerrito, de tierra, que impide pasar en vehículo hasta ese punto, pero, si nos vamos hacia el lado derecho, es la imagen que vamos a encontrar, es la que va a mostrar ahora nuestro colega respecto de cómo está. Esto es solo un punto, nos vamos a ir moviendo, Miguel Ángel, porque uno podría decir, claro, se ven botellas, principalmente en este punto, pero nos vamos a mover y vamos a poder graficar de mejor forma lo que hay. Esto es solo el ingreso, porque si uno avanza cercándose hacia el río, va a encontrar más cosas todavía. Esto es solo el inicio del lugar donde nos estamos ubicando. Y le comento que la calle que se hizo, que llega, o paralela a Pratt, que va por el Parque Isla Cautín, estamos hablando de unos 300 metros aproximadamente, de ese punto que se alcanza a apreciar, que es uno de los puntos, de los pulmones verdes que tenemos, obviamente, en la capital de la Araucanía, y encontrar estas dos miradas en 300, 350 metros, no deja de llamar la atención. De hecho, mira, ahí se alcanza a ver el Parque Miguel Ángel. Sí. Al fondo. Así es. Se alcanza a ver el parque y nosotros vamos a dar la vuelta por aquí. Le voy a pedir a nuestro colega que avancemos. Oye, hay harto mosquito y mosca, ¿verdad? Y aquí la imagen ya cambia inmediatamente. Sí, mire, es que mire Miguel Ángel. Mira, avanzamos ¿cuánto? 10 metros, un poquito menos, y ya se ve la presencia de un basural, de una cantidad de cosas neumáticos, una taza del baño, por ejemplo. Increíble. O sea, la imagen de verdad, a tan pocos pasos del parque, del parque, es lamentable. No podemos utilizar otro término porque uno encuentra cosas que, primero, no tendrían por qué estar acá, en primer lugar. Y en segundo lugar, son escombros y basura. Escombros y basura es lo que se encuentran en este punto. Ahí está un televisor, el resto de una lavadora, al caso de por acá. basura, pero neumáticos, de distinto, basura de distinto tipo, la verdad, Miguel Ángel. Y mucho material de la construcción. De hecho, aquí se puede apreciar que hay cerámicos, cerámicos, hay planchas de la construcción, y así se va repitiendo en todo este trayecto. Tú sabes, y lo hemos conversado en otras ocasiones, que hemos tratado de averiguar de quién es este espacio. Desde bienes nacionales nos señalaban que, en definitiva, la entidad encargada de la limpieza de estos espacios es el municipio. Entonces, vamos a, nosotros, obviamente, seguir averiguando, viendo quién es el responsable de mantener el control, porque, en definitiva, son varios organismos que podrían estar involucrados. De hecho, mira, hay otra tasa de baño por acá. Caramba. Entonces... Carlos... Sí, lo escucho. Carlos, lo que ocurre es que, en definitiva, esta situación que nosotros vemos pasa, porque hay gente que, de manera inescrupulosa, cada lugar que encuentra ahí, sin ser ocupado, cada espacio, va dejando su basura. La verdad es que, claro, aquí hay alguien que tiene que encargarse. Se entiende que es la dirección de aseo y ornato de la ciudad la que haga la pega aquí. Pero la verdad es que lo mejor sería que no ensuciáramos. Dicen, por ahí, que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, también, en esta campaña de que estemos mostrando microbasurales, pasa para que la gente que hace este tipo de cosas no continúe en estas acciones. Sí, también para alertar a las autoridades, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, desconozco lo que será esa esponja. Es como espuma. Es como una cama, un colchón. Sí, es como un colchón, puede ser. Era un colchón, o lo que queda, los restos de un colchón. Ojo que no hemos caminado más de 30 metros. De hecho, hay muchas botellas de licor que sabemos del daño que pueden generar, pero acá tenemos más escombros. Hay harto material de construcción mezclado con basura que hace que la imagen sea bastante lamentable. Nosotros, a medida que vamos avanzando, nos vamos acercando a calle Prat, a donde está el mirador, ¿cierto? Pero no avanzamos ni 30 metros y hemos encontrado por lo menos tres o cuatro focos, Miguel Ángel, de mucha basura. Obviamente nos vamos a contactar con las autoridades pertinentes para poder tener una respuesta de quién, en definitiva, es la entidad a cargo de realizar la limpieza de estos espacios. Sí, claro. Fíjese que por ahí, cerca, estoy tratando de ubicarme, pero me da la impresión, si camina hacia el costado derecho, ahí está un humedal. Alguien me decía, ¿por qué no se integró al Parque Isla Caputín? Que le habría dado, además, un elemento de mayor cuidado al medio ambiente. Quedó fuera y también ahí al lado la gente está botando basura, le da lo mismo. Entonces, también ahí hay un llamado a la conciencia de la ciudadanía, Carlos. Imagino que está atrasito de donde estábamos mostrando, ¿cierto? Sí, sí. Claro, queda justo, termina el cerco del parque, ahí hay una construcción de una vía y al costado, siguiendo hacia el río, está ese humedal. De verdad, yo, Silky, no tenía idea. Es justo lo que estamos mostrando, es justo lo que estamos mostrando, que son esos árboles que se ven ahí al fondo, que es lo que estamos mostrando ahí, justo ahí, ¿cierto? Eso es lo que nos menciona Miguel Ángel. Bueno, literal a pasos, seguimos viendo esta imagen. Acá ya es más basura. Lamentable. Acá ya es más basura, plástico, botellas. Yo voy enumerando medidas que voy viendo Miguel Ángel, porque nos encontramos con tazas del baño, uno puede pensar que se puede encontrar con cualquier cosa en este espacio. De hecho, material para pintura, ahí veo una lámpara. Y si seguimos avanzando, hacia donde usted me dice, también Miguel Ángel, que está obviamente este espacio, el humedal, la imagen sigue siendo igual acá. De hecho, hay hasta un saco que era de alimento de perro o de mascota, que es ahí se alcanza a apreciar, madera, plumavit, entre otras cosas que se han ido apreciando en este punto y que a la imagen de lo que estamos viendo en pantalla es una imagen lamentable, ¿cierto? Que se registra. ¿A cuánto estamos acá del centro de Temuco? ¿Dos, tres minutos? Claro, en vehículo. Estamos prácticamente en el centro ahí. Sí, al lado. Al lado, de hecho, ni hablar si nos vamos a calle Prat, porque hay unos montones. ¿Se acuerda que pusieron unos pilares de cemento para evitar que se hicieran carreras clandestinas? Así es. Ya, mire, nosotros vamos a avanzar con nuestro colega. Vamos a ir caminando y le voy a mostrar la nueva utilización que se les da. Siga, nosotros a medida que vamos avanzando, seguimos encontrando presencia de botellas, de plástico, de basura, material de la construcción, de todo lo que se pueda imaginar, Miguel Ángel, la gente que nos está viendo en estos momentos, a pasos del río Cautín, a pasos del parque Isla Cautín, y a pasos también del centro de la ciudad, también es la imagen que se puede apreciar y que queremos mostrar también para, también lo enseñaba Miguel Ángel, para generar un poco de conciencia en las personas del daño que se está haciendo a la imagen de la ciudad y también, obviamente, la contaminación que se genera por estos micro basurales que se encuentran a pasos del centro de Temuco. Ahí está la imagen, queda más que clara la imagen de Miguel Ángel. Sí, y pensar que ese lugar ahí es el recinto donde habitualmente llegan los circos, ¿verdad? Y que trae mucha gente en su momento. Justamente, aquí. Sí, justamente acá. Y, bueno, el contraste, el contraste yo creo que... Está al fondo. De la imagen a pasos, un parque Isla Cautín, que es hermoso, que es un verdadero pulmón verde de la capital de la Araucanía y a pasos es esta otra realidad que se vive lamentablemente y que es un contraste más que evidente del centro de Temuco porque estamos a pasos del centro de la ciudad. Un terreno que estaba, decíamos, o se conoció como reservado para establecer ahí un gran edificio que concentre todos los servicios públicos, la municipalidad, las gobernaciones, delegaciones, y todo eso en un solo lugar. Desgraciadamente, pasan los años, no se ha concretado ese proyecto, pero sí lo que se concreta a diario son estos basurales, a pesar de la advertencia que dice ahí, no botar basura. Alguien debería ayudarnos a limpiar ahora, pero sobre todo, Carlos, que no se sigue ensuciando. Le vamos a comentar lo mismo, Miguel Ángel. La paradoja, ¿cierto? Hay una advertencia, no se hace caso. Esto sigue, ¿eh? Podríamos llegar a avanzar y llegar prácticamente al centro de Temuco mostrando estos espacios, porque no es solo aquí, también un poquito más allá está acumulado. Entonces, podríamos, insisto, podríamos seguir avanzando. Ahora hay que buscar las respuestas también, vamos a consultar con las autoridades para poder tener una solución en definitiva a lo que se ve en calle Prat, casi llegando al río Cautín. Muy bien, Carlos, a ver la posibilidad de que alguien asuma entonces este desafío, limpiar, pero también evitar que se vuelva a acumular la basura en ese lugar. Carlos, gracias por ese informe. Seguimos atentos. Chau. 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 ¡Gracias!